Hoy me toca reponer el jabón Beltrán diluido por un litro de agua dos cucharadas soperas de jabón Beltrán y le voy dando vueltas hasta que se disuelve por completo. Una vez que está totalmente frío lo paso a estas dos botellas. La botella grande es la que añado al cubo de la fregona para limpiar el suelo de mi casa. Y también le añado un poquito al cajetín de la lavadora como quita manchas. Y el formato en spray es para pulverizar directamente a todas las manchas difíciles. Y como no, también junto a la lavadora.